Se busca galán para Jessica Rodríguez. La joven co-presentadora del programa matutino Despierta América, que Univisión transmite de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora del este, regresó a la soltería tras finalizar su noviazgo con Freddy, y sus compañeros del show no pierden oportunidad para proponerle galanes. El nombre que salió a relucir este jueves no desagradó en lo más mínimo a Jessica. Todo lo contrario. Y cómo no si es uno de los galanes de telenovela más populares del momento. Lo queremos para Jessy, dijo Francisca justo antes de dar paso a una entrevista con Emmanuel Palomares en la que el actor venezolano declaraba que estaba sin pareja. Está para Jessy, está solterito. Oye qué lindos son los hombres venezolanos y las mujeres venezolanas, comentó de lo más pícara la presentadora y actriz dominicana. Si harían bonita pareja, continuó Francisca. A Jessica no le pareció nada descabellada la idea y asintió con la cabeza dando así su visto bueno. Quien no aprobó al candidato fue su colega y amigo Jomari Goizo. No, yo filtro quien llega a Jessy y él no llega, dijo el experto en moda y belleza. Y tú decides que no, le preguntó Jessica. Qué mal amigo eres, bromeó. A lo que Jomari le siguió el juego. Y el español que te tengo para cuando vayamos a Sevilla, le dijo. La conductora cambió entonces al instante de opinión. Eres el mejor amigo que tengo en el mundo mundial, expresó entre risas.